bueno gente bienvenidos a tutoriales camis bienvenidos vamos a probar una de las herramientas que nos van a dejar sin trabajo por dios que es esto bueno como han visto hay una herramienta que se está hablando mucho por internet y me dieron acceso a la beta de esta herramienta se trata de wonders dynamics y resulta que el dueño de wonder dynamics bueno uno de los socios no sé si se acuerdan de esta película ready player one este actor no me acuerdo cómo se llama el actor algunos lo pondrá en el chat por favor si se saben cómo se acuerde y otros socios estuvieron buscando plata buscando así de inversores grandes para meterle plata a esta herramienta de inteligencia artificial que hace cosas muy muy increíbles hoy vamos a probar alguna de las de las cosas que he estado haciendo con esta inteligencia artificial y vamos a ver qué tal funciona entonces estamos acompañados por un montón de gente que está en el chat por ahí a todo el mundo hola y bienvenidos bueno les comento está esta inteligencia artificial todavía no está no está disponible para el público hay que escribirles y decirles que tú quieres probarla y todo eso y ellos verán si te mandan si eso es como como una cosa que de suerte me me tocó la suerte de que me dieran acceso a la beta cerrada aquí dice beta cerrada entonces todavía no tiene precios todavía no tienen cosas están experimentando de hecho están experimentando con las pruebas que nosotros hacemos de ahí sacan el feedback para irla mejorando entonces todavía no hay costos no hay un montón de cosas de qué se trata wonder dynamics se trata que subes un vídeo vídeo cualquiera y él inmediatamente vamos a hacerlo vamos a verlo vamos a darle create new project y aquí me sale esto me dice genera automáticamente animación iluminación composición y personajes 3d para action live para una escena de action live es muy importante eso es esto de action live porque nos sirve para cosas estilizadas o cartoon hasta ahí llegas hasta la esto es sólo para cosas que sean humanoides que tengan que que la persona la personificación y todo eso sea muy humanoide hasta ahí llega esta inteligencia artificial así que bueno las cosas como cartoon quedan quedan por fuera de esta vuelta y bueno listo este es el panel ese es muy básico la verdad todavía es muy 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 básico aquí en la parte de acá le damos en subir vídeos entonces yo lo que he hecho es bajar vídeos hacerme vídeos hacer varias pruebas para trabajar aquí entonces lo que hago es bajar vídeos que yo tengo licencia para uso de estos vídeos y los bajo de calidad les bajo muchísimo la calidad para que esto pues pueda para que me pueda dar para ponérselo un poquito más difícil a esta inteligencia artificial entonces les voy a mostrar un ejemplo por ejemplo acá hay un vídeo les vamos a primero el vídeo por ejemplo este esto es un vídeo de una chica bailando ahí en su sala es un vídeo sencillo porque la cámara no se está moviendo bueno si se está moviendo porque es que el camarógrafo de esto es como medio no sé pero si se nota un movimiento muy pequeñito no sé si esto está en trípode o yo no sé pero bueno la chica está bailando allí lo más de contenta en la sala de su casa fíjense que tiene un fondo que los que saben de de los que saben de composición pues van a saber que es más o menos fácil de borrar porque hay elementos cuando ellos se mueven que yo puedo tener acceso a ellos atrás pero hay unos que no entonces yo lo que hago es convertir este vídeo lo subo a la plataforma de wonder dynamics vamos a subirlo por aquí y ahí está yo lo subo se sube súper rápido luego lo arrastró acá a este panel principal y me permite visualizarlo yo pensaba yo decía a sería ideal que yo pudiera hacer editar el vídeo es decir hacerlo más más corto más largo pero no eso no se puede todavía sería ideal gente de wonder dynamics está viendo esto un editor de vídeo aquí porque si yo tengo un vídeo larguísimo yo quiero un pedacito bueno ahí ayudaría mucho esto le puede hacer zoom al vídeo y por acá pues hay opciones simplemente ponerlo más grande más pequeño pero no puedo hacerle nada al vídeo nada 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 por aquí tengo unas opciones pero estas son las opciones de los settings de los settings y todo eso y listo luego me dice darle al siguiente paso le doy al siguiente paso en next por acá el abroad the strangers the strangers things listo y ahora pasa algo increíble me dice escanear un frame para poner actores entonces yo lo busco aquí un frame para decirle a poner actores una de las cosas que he estado leyendo en el en el en el disco de wonder dynamics tengo también acceso al disco de ellos es que ojalá tratemos de utilizar frames donde el personaje se pueda ver como en pose t de hecho si van a ser producciones con como esto la producción debería hacerse primero la persona ponerse como en pose t de los personajes 3d que hacemos así con las palmas hacia el frente que se puedan ver los dedos para que la inteligencia artificial los pueda leer los pies bien puestos y todo así un rato parado y luego ahí si empieza a hacer la secuencia esto para que la inteligencia artificial lo coja muy bien de todas maneras yo he subido shots muy lejos y aún así ha reconocido que hay personas allí entonces bueno le damos aquí escanear frame para buscar personajes y entonces es lo que hace es automáticamente busca en el vídeo entre todos los pixeles busca el tema de que donde hay un personaje y fíjense que me lo framea o sea aquí ya me reconoció que hay un personaje probé con fotos con vídeos donde hay una foto de un personaje y no reconoció la foto del personaje reconoció el personaje que estaba allí las personas habían dos pero el afiche no lo reconoció ojo a ese dato supongo que si si de pronto el afiche es muy es grande y de pronto se mueve algo de pronto se equivocará pero bueno pues es que es que es que es que es hombre y bueno luego está la parte de acá que es la parte más interesante que nos permite agarrar entre toda esta lista de personajes y lo podemos poner allí lo más interesante aún es que nosotros podemos subir nuestros propios personajes es decir si nosotros somos artistas 3d y queremos poner nuestro propio personaje bueno ellos nos dan un montón de cosas por acá ahí está el guideline de creación de personajes entonces aquí te dicen cómo tiene que ser el personaje te dan una plantilla te dan un montón de cosas porque no es cualquier personaje que vas y te descargas de edad o lo haces y ya no eso tiene que cumplir con un montón de cosas y por lo que he visto son súper complicados porque esto tiene que funcionar con un nuevo sistema para todos entonces bueno ahí es donde el tema de personajes muy estilizados muy chiquitos muy cabezones no funciona muy bien con esto tiene que ser todos humanoides estilizados pero con las proporciones muy muy cercanas a lo que ellos recomiendan así que tampoco es que sea la panacea para cosas así entonces aquí lo podemos subir el personaje trata trata y lo podemos cargar acá entonces tenemos en ese momento una lista de personajes donde tenemos el robot este chiquito que es un conejo horrible este otro es meca este profesor que me parece súper chévere el programa el modelos de sandys bueno todos estos y por acá tienen unos que tienen la escrito zoom o sea que pronto que todavía están trabajando en esos personajes esto es como un personaje estilo disney por acá unas criaturas para allí súper súper set a brushi o más robots bueno les encantan los robots como que lo que más funciona y entonces lo que uno dice es bueno cuál me gusta cuál cual quiero que se vaya ya entonces buscamos cualquiera entonces por ejemplo en este caso yo puedo escoger este robot de aquí y acá me da como una una especie de biografía de cada de cada personaje y me dice como como es y todo eso muy muy chiquito y me dice los las características de cada uno de los de los personajes bueno hay distintos cosas bueno esto todavía no está disponible el robot del desierto otro personaje estilizado y este bueno vamos a ponerle este que dicen ese les gusta también los artistas 3d bueno vamos a ponerle este este robot entonces listo cuando lo cogemos le podemos dar por aquí creo que es saber a ver a ver a ver a ver había una forma en que yo le seleccionaba el personaje y no le decía es o la otra es arrastrarlo pero es que a ver aquí arrastremos lo y se lo ponemos acá y él me da un actor 1 de hecho yo puedo tener 345 personajes al mismo tiempo allí y los va a reconocer como diferentes y yo le puedo poner un actor diferente he estado probando poner diferentes personajes por ejemplo en este frame va a estar aquí y en este otro frame vamos a poner que se yo vamos a poner otro personaje vamos a poner profesor a bailar entonces me vuelve me vuelve a pedir que escane ese frame para poner otro personaje es decir que pase de un personaje a otro a mí hasta ahora no me ha funcionado el todo bien las pruebas que estaba haciendo no 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 eso no ha estado dando del todo bien pero bueno ahí está y listo entonces están los dos ya le puse este le puse el otro y luego y ahora sí vamos a darle siguiente entonces aquí me dice que me puede exportar en resoluciones 720 1080 y 4k o al dato 4k vamos a sacarlo en 720 y él me dice qué formato quieres mp4 op o secuencias de png también pronto van a habilitar la la versión de sacar un pro res o sacar un match match source entonces esto es como de más calidad para tener los colores planos y un montón de cosas para poder hacer compo más fácil voy a decirle mp4 y luego me dice que deseas exportar aparte me puede quieres en la inteligencia artificial inteligencia artificial mock-up es decir el archivo de mock-up que tiene esto animado el clean plate que es el fondo 3d que la inteligencia artificial lo borra se aporta el fondo borra este personaje real lo borra y me da el fondo solo el alfa más que es la máscara que hace a la artificial mente del borrado para que yo haga ajustes en programas de composición por si quedan no si no queda muy bien tengo el alfa más y con eso pues ya terminó de componer y en este caso la escena de blender es decir mi personaje animado con iluminación y todo me lo da para una escena de blender y por acá por ejemplo les va a mostrar que ya tengo un personaje animado y todo fíjense les voy a mostrar fíjense este personaje esto es con un vídeo de baja resolución fíjense en la animación en las manos es que no más fíjense en las manos hizo mock-up de las manos el mock-up de la cara es malísimo en este personaje no es muy expresivo pero fíjense solamente en las manos en la cara mire hizo un mock-up de manos y ya van a ver el vídeo donde salió esto para que se asusten un poquito bueno seguimos acá y le decimos iniciar el proceso entonces cuando iniciamos el proceso él va a iniciar un proceso esto más o menos un vídeo de 15 segundos está demorando unas dos horas más o menos no lo hace en tu computador lo hace online yo podría apagar la computadora en ese momento y me está la verdad volver en dos horas y esto ya va a estar listo o sea no tiene nada que ver con si mi computadora es buena si mi computadora no es buena ya eso quedó haciendo y el resultado fue este vídeo vamos todos hacer carita cuando vean el vídeo ponen en el chat caritas y o de asombrados tata como lo ven como lo ven los leo los leo los leo aquí en el directo virgen santa a ver les explico si hay van a decir hay es que esos contactos en el piso están muy malos hay es que el fondo no está bien borrado del todo muchacho escucha esto esto es un eso es una guía solita en hora y media hizo esto sola yo le di dos clics y lo hizo todo fíjense en el movimiento de las manos fíjense en los dedos agarró de ese vídeo donde la chica se mueve les voy a volver a mostrar el vídeo para que se asombre fíjense esta chica tiene motion blur en los dedos si se nota o sea cuando lo mueve muy rápido los dedos se desenfocan está bailando todo el tiempo con las manos abiertas y aún así la inteligencia artificial pudo reconocer fíjense las manos pudo reconocer esto y aplicarlo no a la perfección pero lo aplicó fíjense que cuando da la vuelta el personaje hace como un chasqueo de dedos y lo reconoció esto esto es brutal muy muy brutal este este mocap de esto es y ojo tengan en la cuenta que esta vuelta está en la fase beta o sea esto todavía está en trabajo esto es un proceso de desarrollo y por si fuera poco me dice ah no te gustó no quedaste satisfecho bueno papi le paso las los archivos y usted lo termina de mejorar y claro que sí y fíjense lo que me da esta inteligencia artificial mire voy a mostrar esto ah carajo ay yo que hice yo había hecho un aquí está aquí está mire me crea una secuencia de imágenes con el fondo vacío y fíjense que yo lo renderice y es este esto es un fondo vacío un fondo limpiado por inteligencia artificial en hora y media si se nota el personaje que está allí bailando si tú te pones de piquisniquis vas a ver que la persona está bailando allí pero vuelvo y te repito esto es una inteligencia artificial que está en fase beta que lo hizo en hora y media hora y media me hizo un un limpiado de fondo como este si eso no los asusta no sé que los puede asustar bueno si van a los que sepan de de composición van a decir ah bueno es que es fácil porque es un fondo en cámara en cámara quieta ya les voy a mostrar otro para que los pelos del culo se les encrespe también que es en cámara y movimiento de cámara y lo hizo bastante bien así que bueno a ver les los leo es una locura porque es una beta uli guacamole el robot es otro si lo que pasa es que estoy les puse un ejemplo de lo que estoy haciendo pero este ya lo había hecho antes arrojó sombra del sillón del personaje necesito un personaje femenino para animarle y ponerle a trabajar con OnlyFans eso es un buen dato definitivamente hay que dominar las IA a mí no me deja bajar el archivo de Blender lo que pasa es que tienes que pedírselo cuando lo tengas mira a mí en este caso ya no me ah si aquí me deja bajar la escena de Blender y creo que yo la tengo descargada vamos a verla ah mira aquí está el archivo de Mocap tengo el archivo de Mocap acá vamos a abrir esto con algún software abrir con si ya lo iba a abrir con vamos a abrir Blender y vamos a abrir ese archivito y para que vean el Mocap solo que me da entonces el Mocap solo que puedo hacer yo ese Mocap ese archivo de Mocap puedo utilizarlo en otro personaje ay a ver Blender me permite hacer esto no me digas que ay Blender hombre porque me hace quedar mal yo defendiéndolo a usted siempre y y y me sale con eso Blender no es de serio hermano ay no puede ser ay es que Blender no es de este hermano importar FBX tengo que decirle pues todo lo que tiene que es que Blender también no se ayuda el man a ver donde está donde está ay que estoy haciendo aquí está Wonders Dynamics Dane's Root cut aquí está ahora sí será que el señor se va a dignar a dejarme y aquí está y fíjense esto me lo creó me lo dio completo si yo quiero puedo arreglar este este miren ahí está ahí está el Mocap se lo puedo aplicar a otro personaje es decir yo puedo hacer mi propia librería de Mocaps a partir de videos se acuerdan que para uno hacer Mocaps necesita trajes y cosas de estos no ya puedo hacer una librería de Mocaps para videojuegos para cosas utilizando Wonders Dynamics no solo para VFX puedo sacar mi librería de Mocaps y esta librería y este Mocap utilizarlo para un juego para una animación o para crear un montón de cosas miren y la y la y queda bastante bien o sea el Mocap está muy muy bien para hacer hecho por una beta por una guía y así y en un video que no está optimizado para esos propósitos entonces vayan calculándola desde ese punto ¿qué más me da? me da por acá da 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 Blender Sim aquí está está la escena de Blender del robot con todo el personaje si no me gustó si no pasó nada a ver ¿qué es esto? ah no esta es otra esta es otra escena pero bueno esto es básicamente lo que me da este si salió esta no sale muy bien ya les voy a explicar por qué pero bueno esto es básicamente lo que me da yo la puedo arreglar tiene un gravísimo problema pero ya vi en el foro que esto lo van a solucionar que es que por ahora el Mocap de la posición global del personaje está aplicado al mismo personaje no a la cámara entonces por eso no se ve tan bien pero eso es algo que simplemente es por ahora pero eso lo van a arreglar después que el Mocap del movimiento de la cámara se aplica a la cámara y el personaje continúa en un plano quieto eso ya lo vi eso ya se viene eso está en trabajo bueno ¿qué más por allí? agilizar bastante la producción por así decirlo ya era un estallido de contenido de otra gente es que imagínense la cantidad de gente que no sabe de animación que no sabe de 3D y que utilizan esto y van a crear cosas increíbles van a crear cosas chéveres juegos indie campañas de publicidad que se yo un montón de cosas que se pueden hacer con eso ¿cuál es el área que piensas que la idea no puede entrar en cuanto al mundo 3D donde no sea tan duro el golpe? compadre ya les dije al inicio de este video que piensen en su trabajo y piensen todo lo que hacen y piensen que qué cosa de su trabajo se puede automatizar o sea qué cosa de lo que yo hago todos los días ah no es que yo todos los días hago no sé caminatas de personajes estilizados si eso se hace todos los días es un trabajo que es repetitivo eventualmente eso una inteligencia artificial lo va a hacer de hecho ya hay caminatas ya hay plugins para hacer caminatas predefinidas de hecho hace poco salió una y un programa para hacer animaciones por físicas entonces bueno blender está mal creado hay maya llegaron los fans de maya se me figuran la buena precisión de acurric gracias camis saludos desde el chile no te imaginas cuánto me ha salvado mi carrera de animación excelente pues bueno si quieres por aquí hay una donación se puede unir al canal y bueno sería genial que la gente se une al canal y donen por allí jamás demasiado tarde bueno apenas tengo 16 y de profesión quiero ser artista 3D me recomiendas para que me forme correctamente incluyendo las y en adelante no sé mucho pero practico todos los días uso simplemente blender bro practica pero no practiques a la a la mala ponte proyectos dice yo quiero hacer esto busca referencias busca una imagen busca un modelo busca una una ilustración utiliza inteligencias artificiales para generar arte conceptual e intenta hacer ese arte conceptual en 3D sea la escala sea lo difícil que sea intenta hacerlo cuando te tropieces con los problemas es allí donde vas a necesitar las herramientas vas a mejorar y vas a aprender qué opinas de 3D para uso de técnicas mixtas con pintura digital lo que pasa es que 3D ya se fue mucho a muchos lados es un bravo muy bueno pero es que es otro universo que tienes que aprender a manejar entonces y no estar muy metido como en el colectivo popular entonces eso es otra cosa que no veo del todo bueno listo sigamos con esto entonces bueno ahí tenemos el robot vamos a seguir vamos a por ejemplo esto es una prueba que yo hice eso fue la primera prueba de hecho con el video que yo hice que subí el reel que subí acá es esto gente que creen no me lo van a creer pero wonder studio me ha dado una de las licencias para entrar previamente a trabajar como saben wonder studio es esta plataforma que está poniendo muy nerviosos a los artistas de 3D y a los artistas de BFX y como me ven ya me he transformado pronto voy a hacer un directo voy a tratar de sacar el tiempo para hacer un directo porque pues bueno por ahora no se puede acceder a la herramienta pero algunos afortunados como en mi caso ya tenemos acceso a esta herramienta así que vamos a probarla en vivo y a ver que tal si tanta maravilla es realmente cierta como vieron el tema facial en este personaje no es muy bueno no es bueno la verdad es que es malísimo la cara la boca solo se mueve aquí o sea no tiene muchas expresiones este personaje como que no muy no fue muy bien diseñado para eso más para cosas corporales y todo eso esto es un video de celular con movimiento trató de borrar el fondo este fondo si fue muy difícil pero lo hizo entonces a ver denle denle puntos y denle créditos a eso bueno luego hay otras cosas como por ejemplo las plantillas esto me permite coger plantillas de proyectos que ya están allí establecidos y pues verlos y revisarlos a ver como fueron hechos entonces yo agarré una de esas plantillas my projects y fue esta que es un video que ya viene acá ya viene ya viene el proyecto listo y simplemente pues es revisarlo y fíjense en este video la iluminación no es muy buena es un HD él crea automáticamente ojo eso es otra cosa él crea automáticamente un HDRI una textura que intenta iluminar o contaminar de la luz de esto para pues para que queden los brillos funciona como el tema de entorno para las reflexiones pero como iluminación es malísimo eso es el punto más muy mejorable no es bueno la iluminación es pésima es malísima aquí se nota en este shot pero bueno es un shot de un tipo que está caminando por allí por el desierto pero fíjense la diferencia el personaje es un personaje muy delgado es un personaje que tiene huecos y aún así logró hacer un muy buen borrado del fondo un fondo de una cámara en movimiento con zoom le ayuda un poco el hecho que el fondo esté desenfocado eso es un trucazo ojo para los que de efectos especiales de efectos visuales que el fondo esté desenfocado ayuda a que el blu-ray y este match como que se haga se disimule más porque aquí se disimula muy bien el borrado del personaje fíjense que ni siquiera se nota muy bien si tú no eres una persona que sepa de esto vas a decir es un robot animado no vas a decir esto es un mock-up con un personaje que le borraron el fondo entonces epa datazo ese una pregunta se puede meter personajes que nosotros hayamos hecho si ya lo mostré anteriormente que podemos tener personajes y subirlos nosotros mismos lo que pasa es que hay que revisar muy bien todos estos requerimientos porque ellos dicen cómo se tienen que subir qué hay que hacer cuáles son cuáles cosas se pueden cuáles cosas no se pueden aquí están los documentos por ahora sólo se puede en dos softwares uno es blender y otro es maya es los únicos que acepta para para trabajar en estos proyectos blender y maya entonces no le busquen por max bueno vamos a seguir revisando vamos a seguir revisando esta maravilla por acá tengo un vídeo que grabé en egipto y vamos a ver yo intenté hacer la escena anterior que vimos del personajito ese y como nada yo soy un poquito más grueso entonces yo dije bueno vamos a ver si le pongo un personaje muy delgado y yo soy más gruesito más gordito más voluminoso pues vamos a ver si borra entonces acá está la ciudad de la ciudad de Giza detrás mío están las pirámides de egipto entonces es una caminata vamos a ponerlo en pantalla full completa y aquí si se nota mucho que me borraron del plano se nota un blurreado allí porque el fondo esta cámara del celular no blurrea el fondo no tiene un desenfoque del fondo entonces por eso no hace el trabajo también y se nota mucho pero a pesar de que es un shot en la lejanía grabado con un celular y bajado de calidad el mockup lo hizo bien bien entre comillas y ahí está entonces parece que estuviera flotando pero miren estoy de espaldas esa es otra cosa que quería probar que estuviera de espaldas y me capturara el movimiento hacia al otro lado de la cámara y la cámara aparte se está moviendo y me está siguiendo y aún así logró hacerlo decentemente no digo bien decentemente para una beta volvamos a recordar y poner en contexto que es una beta de un programa que no ha salido que todavía está en trabajo entonces datazo ese luego dije ah y si quitamos y si ponemos un video de un personaje que no tenga fondo que tenga un fondo muy plano y busqué videos que estuvieran croma personajes en fondo verde y dije oh por acá preguntan cambie tiene la fecha en que va en que volverá a funcionar porque adobe responde las quejas del marketplace y un que no entendí esa parte hola cambie gracias por tomarte el tiempo de enseñar en este momento estoy intentando aprender blender pero tengo muy metido en la sangre saludos de argentina saludos si pareces morrón si pareces morrón o justo aprendí animal con carácter audio una pregunta se puede meter personal bueno ta 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 uff esta pregunta está como muy muy gruesa bueno entonces le puse un personaje con fondo verde para que no se distrajera con los fondos y no tuviera que ser borrado de fondos y se concentrara en el mockup y salió mejor pero fíjense que el personaje del video tiene tacones y esta chica salió así salió así incluso ahí se alcanzan a ver los tacones hay unos unas vibraciones en el mockup que no me gustan especialmente cuando ya se pasa la mano por la cara así hay un problema allí eso es uno de los problemas que tiene esta que cuando pierde de vista la cara la busca y lo que me preguntan ahorita si un objeto pasa delante de la persona o algo hasta ahí llegó el mockup se dañó el video se dañó porque no lo acepta entonces ya ven porque les digo que esto no es algo que nos pueda reemplazar o que pueda reemplazar a los artistas de compo del todo porque hay muchas cosas que generalmente una inteligencia artificial no está lista para esto esto puede ser trabajo genérico ayudar a adelantar muchas cosas muy genéricas pero en cosas muy especiales muy específicas pues no si tú eres un artista muy genérico muy de esto pues posiblemente esa puede venir una inteligencia artificial genérica a hacer tu trabajo si eres especializado en lo que haces es muy difícil bueno este ya lo vimos este fue del robotito acá les quiero mostrar hice una prueba en primera persona con un video de un presentador porque quería ver los dedos y las manos les voy a mostrar el video primero para que vean como es es este video donde está este señor aquí con traje y corbata haciendo presentación entonces me muestra que él se junta las manos que él señala me muestra todas estas cosas mire hace señalar tan tan y entonces yo digo bueno porque no lo hacemos con este personaje vamos a ver que tal sale este personaje y aquí está el problema es nuevamente las escalas la escala del personaje que está en el video a la escala del carácter estilizado del profesor como es estilizado es muy delgado muy alto tiene las manos muy largas entonces fíjense lo que pasa cruzó las manos fíjense como cruza las manos y se dañó pero decimos ah que triste se dañó el video no señor es aquí donde como él nos dice ah si quieres descarga la escena de blender y la corriges y exactamente eso fue lo que hice descargue la escena de blender y aquí estamos descargue la escena de blender y déjame y que hice agarre el personaje y le hice una corrección de los brazos fíjense que aquí se nota un salto le hice una corrección al rig donde le separé un poco más los brazos y aquí ya quedó bastante bien y luego le dije bueno y vamos a ver cómo se comporta esto con render y vamos a ver por aquí estaba acá estaba bien y lo borré porque no sé y fíjense cómo sale en el render sale súper bien y ahí está el personajillo entonces si sale mal allá en el en el wonder dynamics y todo eso pues qué puedo hacer yo simple agarro la escena la descargo vengo acá al tema ya no sé de dónde ocultar y desocultar el tema de no sé qué hice el tema de los de los controladores la verdad es que no estoy muy familiarizado con el tema de rigging en blender ah bueno aquí está el el todo el tema de la geometría y por acá estaba el los controles del del personaje y lo que hice fue como hacer como una especie de capa de ajuste donde el controlador del hombro se lo movió un poquito hacia atrás y hacia abajo y ya quedó más o menos arreglado obviamente no fue pero mira puedo arreglar pequeñas cosas y esto me serviría para hacer un video por ejemplo explicativo un video de esos de motion graphics de cosas donde tengo un personaje hablando allí lo sincronizo con el audio uy estoy poniendo la tarjeta a sufrir acá y fíjense se ve bastante bien no sé no 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 sé si 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 les parece impresionante que les parece todo este tema sería una herramienta más para aligerar el trabajo si exactamente eso es lo que es es una herramienta que permite que procesos que son hartos de hacer que podrían ser más rápidos se hagan obviamente hay personas que hacen ese trabajo y tienen su trabajo haciendo eso pero una una las empresas son empresas y van a buscar minimizar los costos fíjense en este video y en este video lo que hice fue tomar dos personajes al mismo tiempo en un fondo que se estuviera moviendo yo pensé que no lo iba a hacer tan bien y fíjense el resultado el resultado es what the fuck es bastante bueno fíjense o sea ustedes que creen que estos personajes son hombres o mujeres corriendo a ver alguien que lo que deduzca si son hombres o mujeres que los que están corriendo allí alguien que me diga en el chat por los movimientos si son hombres o mujeres que creen que creen son mujeres 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 si acertaron si se reconoce mucho eso quiere decir que el mockup es bueno porque está reconociendo datos que son muy importantes y aparte estamos hablando de un shot donde están corriendo por unas gradas y fíjense que borra las gradas decentemente es un shot que tiene desenfoque de movimiento que las manos van hacia al frente de la persona y ya no está la silueta con el fondo y aparte el video como están corriendo se desenfocan las manos entonces esto hace muy difícil para la guía seguir esto y aún así lo logra las manos aquí las manos se dañan aquí fíjense que las manos se daña pero en algunos shots en específico las manos se hacen bien ¿de qué depende? la verdad es que no sé y ahí está pero en general fue bastante bueno al final se daña completamente fíjense por aquí y ya aparece la 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 chica y les voy a mostrar el video original el video original es a ver uy pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? esto es el video original miren ah no ¿usted no es? ¿dónde están? ¿dónde están mis chicas? mis chicas runner no esta era la tipa bailando ah no puede ser ¿qué pasó? a ver vamos a abrirlo con blc blc abre todo no este video está malo pero bueno ahí más o menos para que se se den cuenta entonces este era el video original no sé ¿qué le pasó? lo reconoció es bastante hombre bastante bueno no sé ustedes pero esto esto es vamos ahora con las cuestiones faciales busqué videos de cómo se comporta a nivel facial el reconocimiento de un mock-up facial entonces para esto busqué este este shot donde hay una chica que está bien iluminada que está bien hacia la cámara y hace este gesto fíjense que son tiene gestos muy sutiles tiene gestos muy muy particulares de los ojos expresiones muy humanas que son muy pequeñas de detectar para una IA pero para nosotros son muy importantes porque nosotros somos expertos en leer las caras humanas entonces podemos leer un montón de datos en esta en esta expresión que hace la chica y bueno vamos a ver cómo lo interpreta la inteligencia artificial entonces le puse este personaje como el más estándar para que no hubiese tantas tantas dificultades y aquí está la verdad si es una cagadota a nivel muy general es una cagadota porque las manos obviamente las proporciones todo no está a la medida entonces por eso ella se atraviesa la cara pero cosas como parpadeos los detecta que es bastante bien estos rigs no están muy optimizados para el tema de expresiones faciales son muy limitados yo estoy revisando y la verdad es que no tienen muchos mucha no hay mucha cosa que hacerle al rig son rigs de huesos que tienen cosas de abrir cerrar la boca pero no tienen demasiada deformación así que no es que le estamos exigiendo demasiado pero pues tampoco tiene mucho pues para para expresiones faciales así que por ese lado no se le puede exigir demasiado entonces dije bueno no me voy a rendir y bueno vamos a intentar con otro personaje que se supone que tiene mejores expresiones faciales y de cierta forma funcionó pero como el personaje es mucho más grande pues hasta aquí lo sacó y fíjense casi no se ve pero las expresiones faciales aquí están un poco más detalladas fíjense en la mirada en la mirada hacia abajo la mirada hacia un lado los micro los micro parpadeos es que muy bien este personaje tiene un poco más de trabajo en el rig facial y por eso nos da un poco más de esto entonces estoy pensando que no es la culpa de la inteligencia artificial sino de las limitaciones que tiene el rig que se le puso en el momento entonces el rig que vimos anteriormente no tenía tantas este si tiene más y por eso se nota un poco más expresivo en esas micro expresiones por ejemplo este último pedazo que es esta es este cambio es este blink de acá los que saben de animación pues saben que es estos blink que micro cierra los ojos para hacer una expresión y luego mirar hacia arriba capturó eso mira hace un blink y mira hacia arriba rápidamente y capturó ese ese micro detalle de una animación facial entonces por ese lado bastante bien bastante bien supongo que en condiciones mejores con mejores rigs las cosas van a funcionar mucho más mucho más optimizadas aquí hice un video estilo bloguero porque por ejemplo podemos utilizar esto como un blog personal con un personaje 3D como hacen muchísimas personas pero pues que a veces no funciona tan bien entonces digamos un blog digital un Luisito comunica robot vamos a probar entonces en este momento la funcionalidad de trabajar como si fuéramos un streamer o un bloguero en la calle y utilizando esta herramienta estoy aquí por ejemplo en un plano donde estoy moviendo mis manos miren pues la calidad que hay primero que todo junto con el movimiento que tiene la cámara porque no es una cámara estable es una cámara frontal la iluminación no es la mejor pero bueno se ven las cosas más o menos ahí se ve el tema facial y bueno ya está mirando el tema del borrado de fondo con todas las cuestiones que hay hay algo un cuerpo de agua aquí pues que hace que las cosas se vean más sencillas pero en general este es el resultado fíjense que las manos bueno más o menos a veces como que funciona a veces como que no pero bueno de todas maneras es súper sorprendente entonces esto fue grabado con el celular vamos a probar entonces en este momento la funcionalidad en movimiento fíjense que traté de mover mucho la cámara de hacer mucho el shake y lo hizo bastante bien a pesar de ese shake las manos fíjense que las manos funcionan obviamente el personaje está salido de cuadro está desproporcionado porque las proporciones de los rigs son mucho más grandes que las de un humano normal entonces por eso no se ve bien así que ojo que eso es muy importante esa parte entonces bueno ahí estamos fíjense el tema jm parcero se acabo de unir muchísimas gracias claro que sí de una entonces ahorita por interno hablamos y cuadramos las cositas muchísimas gracias a los que se vayan uniendo ojo entonces a esto bueno luego probé con algo más diferente dijo vamos a probar vamos a forzar la guía a ver hasta dónde llegue y vamos a utilizar un vídeo muy oscuro esto es un vídeo que está a contraluz es un vídeo de una patinadora sobre hielo que está a contraluz y dije vamos a ver qué pasa entonces está la patinadora está a contraluz solo tiene un rim light aquí muy fuerte y de resto casi no se notan muchas muchas cosas entonces dijimos bueno vamos a ver qué tal funciona ahí está el vídeo original y bueno vamos a probarlo entonces con el wonder dynamics y este fue el resultado bueno noten varias cosas noten el borrado al fondo hay momentos donde se rompe totalmente hay momentos donde no cuaja muy bien cuando ella intenta dar la vuelta hacer esa botella aquí en el aire pierde el contacto con el rostro del artista de la patinadora y se devuelve en el aire si un artista puede hacer esto en patinaje ya se lleva la olímpica se lleva la de oro de una estar en el aire y devolverse así pero no así no funciona la física entonces bueno no es muy bueno en este caso aquí tuvo sus problemillas así que bueno dijimos vamos a seguir probando y vamos a probar con dos personajes y vamos a decir vamos a ver si este fíjense el vídeo original de este el vídeo original es una pareja ella está sobre un mesón su torso está un poquito inclinado hacia adelante pero parece que estuviera parada de pie o sea si esto le quitamos esto no sé yo dije será que la guía se confunde porque las frutas se están tapando los pies de pronto la guía va a pensar que ella no está sentada sobre este mesón sino que está de pie y esta parte le está tapando porque la verdad estos pies como está esta tela así confunde mucho vamos a tratar de confundir a la inteligencia artificial y bueno y para mi sorpresa pues no se confundió detectó que la chica estaba sentada con las piernas recogidas allí que pasa nuevamente el tema de las proporciones las proporciones del rig pues no dieron con la proporción que necesitaba hacer para los dos modelos fíjense las proporciones nomás acá fíjense el tamaño de la cara de ella y fíjense el tamaño de la cara del profesor de este otro rig pues es inmensa los brazos de este man son larguísimos y él es altísimo en comparación a ella entonces por eso no funciona muy bien este tipo de cosas aún así logró pues que de cierta manera funcionara o sea intenté engañarla detectó el engaño lo hizo más o menos bien pero fíjense que todavía hay cosas que se pueden que son mejorables pero fíjense en las manos el movimiento de las manos fíjense que ahí se ve que le está agarrando algo tiene la posición de agarrado entonces estas son cosas que hombre con el tiempo van a mejorar mucho luego dijimos vamos a probar nuevamente con una bailarina que esté dando vuelta sobre sí mismo sobre su propio oje a ver si era el problema el contacto con los ojos y yo dije este no lo puede hacer porque si el otro no lo pudo hacer bueno esta está mejor iluminada esta está esta no está en slow motion bueno esta la tenía un poquito más difícil porque esta está normal el video está normal y vamos a ver cuál fue el resultado el resultado de esto de la escena de ballet a mí me parece increíble a mí esto esto me parece me parece muy increíble o sea la verdad no sé qué opinan ustedes cómo lo ven cómo lo ven cómo lo ven fíjense en el borrado del fondo en el borrado del fondo la sombra nada que hacer esa sombra sí pues hombre ya la sombra aquí nos vamos a dar cuenta que la sombra es una es una chica pero bueno imagínense algo poético un robot que su sombra es una mujer bailarina porque el el robot se identifica como mujer en su corazón de inteligencia artificial entonces su sombra siempre aparece como una mujer en sus reflejos aparece como mujer interesante argumento pero una película entonces bueno fíjense en todo esto fíjense los movimientos de ballet son movimientos muy complejos son movimientos que requieren mucha coordinación cuando da la vuelta hay momentos donde se rompe por unos segundos se rompe la animación de la cabeza fíjense que se nota un salto allí los contactos en el piso siguen siendo bastante bastante deficientes por los que les digo que no es la no es la cámara la que hace el traqueo sino el personaje que se mueve por todo lado entonces eso no da continuidad pero a ver esto es esto es increíble si yo le presento esto a una persona no me va a decir que esto es una captura de movimiento de una persona me va a decir que esto es una animación de un robot y ya y eso es al final lo que uno busca nuevamente volvamos a que esto es una beta inteligencia artificial y por último tengo por acá una escena de espaldas de unos soldados que corren que la verdad es que estos manes no corren como soldados no sé este man que está aquí no corre como soldado yo no sé a mí este man me genera muchas sospechas fíjense como corre yo no sé que soldado corre apretando los puños la verdad es que yo no conozco pues un hombre que corra así este man en la educación física le fue muy mal a este actor le fue muy mal y le dijeron corra y el man hizo lo que pudo pero no corre muy bien la verdad es que corre muy chistoso este man no parece un soldado el otro si tiene más pinta de que corre como soldado pero este man no sé parece lo que es un actor que le dijeron corra es muy chistoso pero bueno eso no es el tema del video el tema del video es que lo pusimos a correr acá como inteligencia artificial y vamos a ver que es lo que nos da y la inteligencia artificial corre peor que el otro y fíjense las nalguitas del robot tan chistosas estas nalguitas me dan mucho chiste es que se ve muy chistoso este video si está la verdad muy malo este video si está pésimo el borrado del fondo este si fue muy malo los contactos en el suelo la captura de movimiento no sé si echarle la culpa a lo malo que corre ese soldado o es que aquí la inteligencia artificial si se se desplayó porque fíjense el movimiento que tiene la cabeza que así 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 y así entonces esto no sé no sé de quién es la culpa pero bueno aquí lo único que se salva son las nalguitas del robot que son muy chistosas pero a ver esto es lo que hay esto es lo que hizo una inteligencia artificial fíjense en una cosa fíjense en un dato importante de lo que intentó hacer la IA en este en este shot la IA no tenía información de esto de esto que está acá atrás porque esto lo está tapando el soldado aquí hay unos como tiro al blanco como estas cosas y la IA dijo hombre aquí hay unos elementos parecidos vamos a tratar de ponerlos a darle continuidad de esto con esto la IA sola leyó eso y esto que está aquí alrededor de este personaje se lo inventó la inteligencia artificial con la información que tenía alrededor alrededor dato de vital importancia la IA se inventa muchas cosas fíjense aquí se está notando la sombra del soldado de verdad que es mucho más grande trata de borrarla se inventa el tronco en vertical y los troncos en horizontal se inventa esta parte de aquí y se inventa el monte el pasto se inventa un montón de cosas a partir de la información que tiene del entorno eso es bastante importante entonces para los que artistas de compo una herramienta así que permita borrar cosas de forma inteligente con un brochazo y que sea y que lo traquee al mismo tiempo por ejemplo para borrar un cable un algo le digas bórrame este cable le señalas por donde y él inteligentemente sepa reconocer y lo haga y solamente tienes que hacer ajustes pequeñísimos hombre eso eso cualquier artista lo va a agradecer cualquier estudio entonces el robot del centro preguntando donde estoy cabe si es la fecha en que va a volver a funcionar porque adobe no me responde las quejas del marketplace ni idea con ese tema de lo de adobe lo que estás preguntando del live link ni idea porque hasta ya no me he metido sorry no podría ayudarte con eso entonces bueno estamos boceando la sombra de la bailarina bueno gente esto es wonder dynamics ahora quiero escucharlos a ustedes quiero saber que opinan si de verdad consideran creen que nos vamos a quedar sin empleo creen que los artistas 3d ya no tienen futuro los artistas de vfx ahora quiero escucharlos a ustedes quiero leerlos en los comentarios a ver por ahí que opiniones y ya bueno aquí debatamos como caballeros como damas que 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 creen de esto como lo vieron que no les da miedo les da no les da miedo se sienten emocionados que 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 impresión les da esta herramienta que está en beta y logra este tipo de cosas ya les dije que tengo acceso a otras herramientas que cuando vaya teniendo voy haciendo directos y de estos directos saco los vídeos mtool dice nifunifá si es que nifunifá es una herramienta que si impresiona por muchas cosas muchos procesos automáticos sobre todo cuando conoces de compo y de sabes de programas de hacer traqueos o de mockups y te das cuenta que esto lo hace de una forma bastante buena sin trajes ni nada y asombra muchísimo por el momento no seremos reemplazados no al menos todos no es que a ver vuelvo y repito el vídeo es el nombre de este vídeo pues si es un poco clickbait pero bueno es una cosa que estamos allí no no bueno aún nos quedamos mucho es muy limitado te dejará te dan avatars predeterminados normalmente los proyectos requieren de avatars personalizados tengan en cuenta lo que les dije anteriormente el tema que podemos subir personajes hechos por nosotros entonces nosotros podemos subir avatars personalizados pero la personalización tiene que ser específicamente para este proyecto así que bueno también por ejemplo les adelanto un buen trabajo de ahora en adelante sería ser artista artista de personajes para wonder dynamics eso se los aseguro se va a convertir en un trabajo van a ver cuando esto salga habrán varias empresas y varios estudios pequeños que van a decir se requiere artista de personajes para wonder dynamics que hagan personajes para esto o colecciones o empresas como que vendan como turbo squid que pongan en su lista wonder dynamics ready wonder wonder studio ready eso se viene y si ustedes pueden adelantar ese tema pues van bastante bien así que se abre una nueva brecha de trabajos artista de personajes para wonder studio por ahí les jalo el dato por acá tengo otra pregunta si eso se debe ponerme que tengo que ponerme a estudiar todos los softs de ias de manera inmediata así si si vayan a los canales de personas que estén al día con este tema dot ccv es un canal que está bastante adelantado en esto yo voy a intentar estar haciendo directos con las ias con las que tengo acceso ya y con otras que podemos ir revisando como artistas 3d porque hay ias para todo ya hay ias para música ias para trabajo para escribir guiones para todo pero bueno los que nos competen en este canal son cuestiones de artes digitales pues algo pues algo de zozobra y emoción ya que hace 4 meses mid journey no podía hacer manos y ahora hace manos relajadas es que lo que les estoy diciendo es todos estos problemas que vimos que salieron acá para diciembre les aseguro eso ya no va a estar así que no digan ay es que no eso lo hace no lo hace muy bien es solo cuestión de tiempo solo cuestión de entrenamiento solo cuestión de feedback y ya así que esta herramienta va a crecer mucho va a crecer por allí por eso les digo nuevos campos de trabajo character artist para wonder studio échenle ojo a ese dato esta idea está avanzada de una forma loquísima si está avanzando de forma loquísima porque esto acabo de salir acabo de salir les repito esto es una beta cerrada me dieron acceso esto todavía no está ni siquiera el público porque apenas son pruebas hola mi duda si esto bajará el presupuesto de los proyectos así mismo que los pagos de los artistas claro que sí esto va a pasar dónde va a pasar en estos estudios independientes las agencias estas agencias de publicidad donde los viernes te hacen trabajar horas extra y en vez de pagarte las horas extra te dan pizza pues sí esas son las agencias los pequeños negocios que buscan que no pagar personas o pagar la mínima cantidad de personas para hacer trabajos a clientes porque tienen tienen que hacerle un montón de trabajos a un montón de clientes rápidos para poder subsistir ese es un modo de trabajo así funcionan este tipo de agencias pues ellos necesitan la menor pagar la menor cantidad de artistas y hacer el mayor número de proyectos entonces ellos van a contratar un artista generalista que sepa de inteligencias artificiales y que pueda hacer este tipo de animaciones para empresas por ejemplo yo trabajé para una agencia de publicidad donde se hacían videos corporativos para una empresa muy grande de Cali en Colombia y eran videos muy repetitivos y si hubiese estado de esta inteligencia artificial le estoy asegurando que echan a dos o tres personas de esa empresa actualmente las echan y dejan una persona que aprende todo esto y hace todo se los aseguro entonces eso va a pasar y va a pasar muchísimo cuando esto ya coja mucha popularidad por ahora esto es algo como más de nicho pero más adelante es lo mismo que pasó con Canva aquí habrá diseñadores gráficos o personas que trabajan en agencias de publicidad donde utilizan Canva antes para hacer una propuesta de diseño tenía que un diseñador gráfico pasar por un brochure pasar por un montón de cosas antes de poderse a diseñar hoy en día te sientas tú con un cliente al lado que es horrible es trabajar con el cliente al lado diciéndote ponle aquí ponle más allá ponle más grande el texto ponle la foto de mi hijo allí en Canva a una persona que ni siquiera es diseñador gráfico cogen al becario al pasante de la empresa o a cualquier persona de por allí le dicen venga siéntese aquí en Canva y hágame un diseño y es capaz de esa persona sin conocimiento de diseño ni nada hacer un diseño una publicación que es profesional que va a servir sirve para propósitos de pequeñas empresas una empresa grande no se va a poner a coger una persona sin experiencia a que utilice Canva para sacar post en Instagram esto no va a pasar pero estas pequeñas empresas no se pueden dar el lujo de contratar un profesional y el costo que esto conlleva para sacar una publicación semanal por Instagram o por redes sociales esto no va a pasar necesitan necesitan que esto corra rápido lo más barato posible entonces Canva fue esa solución Canva ya no tienes que abrir Photoshop ni siquiera necesitas Photoshop necesitas las Canva y ya plum y sale el diseño sale un montón tarjetas de presentación creo que hasta páginas web no se y ahora llegó un Canva con inteligencia artificial imagínense si antes no necesitabas conceptos de diseño ni nada de diseño ahora ni siquiera vas a tener que moverle el cursor vas a escribirle la inteligencia artificial y en otro directo vamos a ver esa ya les adelanto por aquí se las muestro para que les den ganas de venir a ver ese directo se llama Microsoft Designer y es un Canva pero con IA yo le voy a escribir aquí hazme un diseño bonito para promocionar mi tienda de mascotas y me va a sacar 800 diseños bonitos con textos y todo ya listo entonces tienen que asustarse las personas que hacen cosas que se pueden automatizar vuelvo y repito listo no 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 entonces si lo del presupuesto las IA serán utilizadas más como una herramienta es que eso son las IA no van a no por si solas no pueden hacer cosas necesitan una persona que las comande las IA son solo un copiloto pero por ejemplo una agencia de publicidad ya no van a necesitar varias personas van a necesitar menos lo que está pasando por ejemplo en muchas series de animación donde antes para sacar pósteres y un montón de cosas se necesitaban varios artistas uno que hiciera el concept otro que hiciera el line otro que hiciera el feel ya se necesita uno solo que haga con inteligencia artificial el arreglar las cosas que no salgan del todo bien de la imagen de la IA y ya una sola persona y le pagan por horas así que ese el tema de los artistas conceptuales es un tema bastante que ha pegado bastante durísimo en el 3D aún todavía no porque son muchas cosas muy técnicas que hay que hacer y que tienen que funcionar no solo verse bien sino funcionar bien por ahora estamos medio a salvo pero los artistas conceptuales o de ilustración con que se vea bien en una foto ya entonces y eso lo logra una inteligencia artificial hombre con sus pros y sus contras pero ahí está quitando puestos de trabajo y yo aprendiendo carpintería hombre yo sé de carpintería y carpintería una IA no lo va a hacer armar una mesa no lo va a hacer una IA aprendamos carpintería también lo más acertado lo dije al principio es arte conceptual automatizado pues lo usaba como puntapié inicial si está genial ahora imagínense en un año este video dentro del 2024 van a ver que esto va a quedar nosotros hablando de los problemas y de la IA esto va a ser una cosa brutal de aquí a un año tiene que ser increíble se abre una nueva posibilidad si miremoslo desde el punto de vista de las posibilidades no de lo que nos va a quitar sino de las posibilidades nuevas que se van a abrir por eso tenemos que estar este año y de aquí en adelante muy pendientes a los cambios porque los cambios ya no son de mucho tiempo son en meses entonces pendientes los proyectos ya tienen pues ni modo con proyectos nuevos pueden utilizarla les repito el tema de los proyectos estos son para pequeñas empresas para empresas medianas o personas independientes los estudios grandes ni siquiera es muy difícil por ejemplo si sale una herramienta nueva mucho mejor ni siquiera la agarran porque es que ya tienen un pipeline definido con eso que ha costado mucho tiempo cambiarlo y cambiarlo cuesta mucho más dinero que lo que supone se ahorran en tiempo con herramientas nuevas metidas en el pipeline así que para productoras muy grandes esto va a tener mucho más tiempo incluso si alguno de ustedes trabajan en estudios se van a dar cuenta que los estudios trabajan con versiones muy viejas de los softwares hay estudios que trabajan con Maya 2018 con Maya 2000 con Max 2000 con Max 2000 esos mayas viejos Max viejos ¿por qué? porque son estables y conocidos porque ya tienen un montón de cosas resueltas sobre ese pipeline los softwares que van saliendo nuevo no entonces eso es muy importante tener en cuenta si te cierras a las posibilidades pues no te sirve si señor no te puedes cerrar las posibilidades yo creo los personajes los escenarios yo creo la historia esta idea ensucia mi proceso creativo no me sirve por eso cada quien elige como trabajar cada quien elige como hacer lo que necesita tengo pensado intentar conseguir trabajo en un estudio a mis 18 ya con dos años que me voy a preparar sería posible que requieren eso requiere más experiencia depende del área del 3D que vayas a hacer depende del área pero siempre es bueno conocer herramientas de inteligencia artificial para mejorar procesos que se puedan mejorar que puedan ser mejorares y presentar como ideas para ser mejorables cuando crees que sea cuando crees que sea de consumo masivo yo en lo personal creo que en menos de un año pues no lo sé vuelvo con el tema de Canva el tema del Canva no es un consumo masivo es un consumo de un nicho muy específico que se que se popularizó un poco mas sobre otros puestos de trabajo ya ven que hay puestos de trabajo en empresas donde dice se lo solicita diseñador gráfico para hacer diseño gráfico hacer diseño web hacer diseño de estos de publicar en redes hacer SEO hacer yo no sé que hacer y hace 40 cosas y le pasan una escobita se lo ponen en las nalgas y también barren en rotos libres este tipo de empresas es la empresa que necesita optimizar y son las que utilizarían este tipo de cosas son para las que van dirigidas ese tipo de herramientas Canva se convivó a Illustrator pues ahora imagínate como esto se puede comer un programa o un proceso que nosotros hagamos y por el cual nos pagan aprendí a la antigua carácter estudio fue renovación luego CAD y así sigo sigo acá conseguir trabajo es cuestión de ingenio y versatilidad si y de mejorarse todos los procesos ojo gente siempre tengan en la cuenta esto todo lo que ustedes sepan eventualmente alguien más lo va a saber lo va a hacer más rápido lo va a hacer mejor entonces siempre tengan eso en la cuenta no se queden con lo que saben exploren nuevos conceptos nuevas herramientas por eso cuando me preguntan ay que si Blender que si Maggi y se ponen a pelear la gente que porque Blender son herramientas es como si un carpintero empezara a pelear con otro que porque el martillo clava mejor las puntillas que el alicate es como tonto es un ejemplo tonto pero si se escucha esta gente que pelea por software que si el martillo clava mejor una puntilla que un alicate hombre pues claro entonces vas a dejar de comprar martillos o voy a dejar de comprar alicates que porque no son herramientas eso es todo para hacer tu trabajo son herramientas y listo es todo el factor humano siempre será irreemplazable si siempre será irreemplazable pero será reducible importante no se confíen si se necesitan 10 personas para hacer un trabajo la IA va a reducir a 2 ese número de personas lo que pasa por ejemplo en las fábricas de automóviles que antes los procesos eran muy manuales y eran 400 500 600 trabajadores en una sola jornada de trabajo ahorita solo necesitan 50 que supervisen a los robots que hagan trabajos de fixing y ya 50 personas haciendo el trabajo más optimizado más rápido y mejor es lo mismo ya pasé del diseño me pasé de animación y 3D pues bienvenido los animadores siempre van a tener trabajo siempre los animadores van a tener trabajo eso es importante las IAs si van a poder hacer cosas animadas pero lo que pasa es que la visión del ser humano gusta mucho de lo estilizados por eso que conectamos también ustedes no han notado por ejemplo que cuando vemos una animación de algo realista un mock-up realista como que hay algo que no nos cuadra y como que vemos raro o cuando un personaje intenta ser muy realista siempre vamos a decir uy ese personaje no es real como que algo pues porque nosotros somos máquinas expertas en notar las cosas reales y lo que intenta ser real pero lo estilizado está muy lejos de ese valle de lo inquietante entonces por eso nos gusta y conectamos porque somos capaces de conectar con personajes que tienen unos ojos gigantescos desproporcionados y una boca chiquitica porque son estilizados porque es algo que nos encanta ver porque estiliza mucho la realidad y no intentan ser realistas por eso nos gusta y esa parte hacerla con inteligencia artificial va a ser muy difícil que tenga esos conceptos y esa maniobrabilidad eventualmente llegará pero va a ser un poco más difícil volverse a volverse indie pues si todos tenemos que ser indie de cierta manera si trabajamos en estudio tenemos que tener nuestra propia plataforma o portafolio de clientes eso siempre es importante no dependamos nunca de una sola fuente si usted depende solamente del salario para sus ingresos usted es un pobre en stand by ojo con eso eso parece frase de esta gente que trabaja vendiendo cursos de criptomonedas y todo eso pero es realidad si usted solo depende de su salario y es un buen salario usted no es rico usted es un pobre en stand by el día que se le corte el salario hasta ahí llega usted tenga una segunda fuente de ingresos tenga un portafolio de clientes no deje sus clientes a pesar de usted trabajar en una empresa y recibir un buen sueldo saque tiempo para ser un nicho de clientes no pierda a sus clientes señor si señor los conceptuales algunos ilustradores han perdido trabajo sobre todo en las agencias que ya ni dan pizza imagínense ya ni dan pizza antes daban pizza en vez de pagar las horas extra imagínense pues van a comprar este software y bueno trabaje mijo con un grillete en el piso no estoy diciendo que esas empresas son malas lo que pasa es que eso es un modelo de negocio y de hecho en ese modelo de negocio se aprende muchísimo porque como hay que hacer tantas cosas en tan poco tiempo tienes que volverte muy bueno haciendo muchas cosas y es bueno para iniciar pero uff esas empresas generalmente tienen una rotación de personal altísimo altísimo porque nadie aguanta tanto trabajo por tan poco salario por mucho tiempo viste el caso de michael miquera que hizo un concept 3d con aia y engañó a todos luego dijo que era hecho con ia y fue un mensaje para reclutadores el si pudo engañar a todos es que uno puede engañar un reclutador yo puedo hacerme en ese momento en artstation un portafolio de en un portafolio de inteligencia artificial de 3d y va a quedar espectacular y posiblemente consiga una vacante pero cuando vaya a trabajar pues se van a dar cuenta que no soy bueno y pues va a ser peor porque esto es un nicho pequeño y si quedas con esa mancha en tu hoja de vida y dice uy este man está engañando a todo el mundo vas a quedar mal mal pero mal se puede combinar con los metahumans no lo sé no lo sé no creo no creo porque esto es un proyecto muy independiente pero los metahumans están en esto mismo ojo ellos desarrollaron ya y lo mostraron el tema de la captura facial a través de videos que queda brutal brutal brutalísimo esto es una cosa increíble no demoran en sacar mockups a través de videos así exactamente lo que hacen 10 se reduce a 2 mediocres desaparecerán si suena muy feo el tema de los mediocres pero si si es una persona mediocre y mediocre no quiere decir que seas malo mediocre es algo que se hace a medias y a medias porque así lo requiere ese proceso lo que les digo hacer publicaciones semanales para instagram así en masa donde digan buenos días a todos nuestros clientes no es un trabajo que requiera demasiado trabajo profundo requiere una requiere algo que ya está definido entonces se puede automatizar entonces es un trabajo mediocre porque se se trabaja a medias en ese tipo de cosas no requiere demasiado entonces si se puede hacer más barato pues lo haremos eventualmente estoy haciendo el aguante un abrazo bueno gente entonces yo creo que hasta aquí vamos a dejar este directo ya hemos estado un buen rato por aquí quería mostrarles esta cosa tan increíble abajo en la caja de comentarios voy a dejar sus comentarios para que debatamos para que digan que le opinan si tienen sugerencias de inteligencia artificial que nos puedan quitar también el trabajo pues bueno abajo por favor se las le acepto todas las sugerencias para que las podamos revisar aquí en directo y pues bueno y las probamos estar viendo yo me voy despidiendo un saludo para todos los que están por aquí en el chat todavía conectaditos muchísimas gracias por estar en este en estos en estos lados conectados me voy despidiendo Perres dice gracias como siempre entonces gente le estamos dejando por acá y nos vemos en un próximo directo en un próximo video en una próxima y así es que no llegan las inteligencias artificiales youtubers a hacer tutoriales de 3d porque ahí si me dedico a hacer otra cosita y me voy a otro lado ok gente nos vemos en un próximo video chau chau pues chau